Madre mía Madre mía que he retrasado soy He venido a mejorar la puta labarda roja para probarla Y no se me ocurre otra cosa que empezar a hacer ataques Y me he cargado a la vieja Me he cargado a la vieja Me he cargado a la vieja Adiós a mi super armadura Adiós a mi super todo Me cago en mi puta vida Que mega retard de soy He cogido y he apagado la puta play más rápido que ni sé Pero el puto juego Ha guardado la partida Pues ha tomado por culo Ha tomado por culo Todo lo que he hecho ha tomado por culo O sea, o sea, a tomar por culo A la mierda A la puta mierda ya Me cago en la hostia Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Madre mía ¿Por qué no me habré ido a dormir? Me cago en mi puta hostia Joder Lo voy a hacer 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 ¿Tú sabes? Entonces supongo que tendré que entrar. Y de ahí, los dos hermosos. Oh... He es como malo que te gusta. ¡Suscríbete! 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 Pero si está... Han resucitado todos ¿Y aquí va a empezar otra vez el juego? ¡Mierda! 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 ¡Madre mía! ¡Todo el rato! ¿Dónde coño está? ¡Mierda! 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 ¿Qué locura ahora, eh? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, 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 no. Bueno. Pero... Bueno. 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 ay dios en realidad parece que no pasaba nada en atacar a todos menos al puto herrero que es un puto orgulloso no te piques tío a ver no te piques tío oración uff nooo nooo hija de puta ¿no? joder madre mía no 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 hijo de macho ay dios que retard no no tengo que darle las cenizas esas a la vieja para ver qué qué cosas buenas o malas son pero claro mira es que no atacas el de ��ado ¡Me cago en la mano! Venga, 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 venga ¡Hala! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué asco tío! No me lo puedo creer tío ¿Cómo podía ser tan... ...puta panoli? Es que por aquí no es O si, no, no sé ¡Joder! Es su palabarda tío, que se limpia todo aquí Uff Y ya que no la voy a poder mejorar más Es de llorar tío Esta es mi última esperanza Concédeme el perdón Madre mía Cuarenta y nueve mil almas Madre mía Cuarenta y nueve mil almas Bueno Bueno, pues lo dejo aquí Pero me voy a poner a farmear cuarenta y nueve mil almas Y... Ya se verá Si se consigue Quitar este rollo Prefiero farmearme cuarenta y nueve mil almas Hay que volver a empezar 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 Gracias.